¿Está tenso? ¿5? ¿Porque le puedo sacar 15? Si es controlada. Si es controlada. ¿Qué toma? ¿Cuándo le anoticaron? Sería lo primero, ¿no? ¿Por qué? ¿Familiares con? ¿Familiares con antecedentes? ¡Ya, vamos, vamos! ¿A cuánto llega la presión? ¿A cuánto llega la presión? O sea, hay muchas preguntas, ¿no? ¿Desde cuándo tienes la presión? ¿Qué cosa toma? ¿Tiene el punto de vista social de diabetes? ¿Qué cosa? ¿Todo un lado presión, mamá? ¿Qué cosa toma para la presión? ¿No es cierto? Ah, sí. ¿Cuán bien te controlas con esa medicación tu presión? O sea, ¿cuánto es tu presión habitual? Ah, doctor, tu presión es normal. Mentira. ¿Cada cuánto tiempo te toma? ¿Cuánto voy a hacer? ¿Cuánto vas? ¿Cuánto voy a hacer? O sea, ¿te da una idea? ¿No entiendo? ¿Sí o no? Este, o sea, ¿cuánto es tu presión habitual? Si es que te controles habitualmente. ¿Cómo se llama? ¿Cada cuánto tiempo te controles la presión? ¿De acuerdo? ¿No? Este, complicaciones por la presión. ¿Ya han visto? El ojito. ¿Ya han evaluado? El corazón. ¿Ya han evaluado? ¿Los videos? ¿Cómo están los cursos? ¿Ya han hecho? ¿Ah? ¿Sí? Hay muchas cosas por preguntar a un hipercento. Los residentes, lo clásico de qué cosa. Hace 10 años hipercento, tomen a la fe. Mañana y no. Punto. Y eso no es. ¿De acuerdo? Los antecedentes se posicionan. ¿De acuerdo? Cuando tienes un cáncer, tienes un poco operado de cáncer de estómago hace 10 años. Ah, ya. Muy bien. ¿Qué le preguntas? Puede ser que sepa, pero puede ser que no sepa. No sé. Muy bien. ¿Qué le preguntas? Nada. No sabe nada. Hay muchas cosas para preguntar. ¿No es cierto? Cáncer de estómago. Ya. ¿Sabe por si acaso qué fue? ¿Cuál es el tipo de cáncer que tuviste? Ya. No lo sabe. No lo sabe. Pero trata de investigar. ¿No es cierto? Si lo operaron, no lo operaron. Ya. No importa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué te hicieron? ¿Cirugía? Sí. ¿Cirugía me operaron? Ah, ya. ¿Después de la operación te dieron o no te dieron quimioterapia? Quimioterapia. ¿Me dieron quimioterapia? No. No me dieron quimioterapia. Muy bien. ¿Hubo complicaciones en el autooperatorio? No. Ninguno. ¿Hubo metástasis? No. Ninguno. ¿Cuántos tipos de controles? Ah, cada año. ¿Cuántos años tuve el tipo de control? Ahora un año. ¿Qué te hicieron? Tomografía. Ah, ya. Muy bien. ¿Y qué había en la tomografía? ¿Qué te dijo el oncólogo? No. Todo estaba bien. Perfecto. ¿De acuerdo? Tienes que tener tu diagnóstico de cáncer. ¿Sí? ¿No? Porque alguna vez, hace, ¿no? Hace, no sé, pues, 10 años, un cáncer de, ¿qué te digo, pues? Un cáncer de, que usted quiera, pues, ¿no? Un cáncer de mama, ya. 15 años, 20 años, cáncer de mama. Ahora, ¿qué viene? Por trastorno de conciencia. Diagnóstico. Hay que descartar mi cáncer. Ah, te metas. Metaste si tienes tú. O sea, no debería ser tu primera posibilidad, pues. ¿Cierto? ¿No? ¿Cuál es la primera causa? Trastorno de conciencia. Si alguien diría con trastorno de conciencia, ¿qué es lo primero que piensas? Ya, que está enfermo. Voy a estar. ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Crisis hiperglicemia. Crisis hiperglicemia. Hiperglicemia. No tiene ningún caso. No, 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 no. No, 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 no. Pero, hipercambia. ¿Qué? Pero, en general, también, crisis hiperglicemia. Lo primero que tiene que pensar es que si alguien viene por un trastorno del sensorio, un trastorno del sensorio, porque alguna vez es un accidente cerebrovascular, ui, este, ¿cómo se llama? Un infarto, ¿no? Un infarto cerebral, ui, una neoclasia, una enfermedad, un trastorno. Lo más frecuente son los problemas metabólicos y los problemas infecciosos. ¿De acuerdo? Lo más frecuente son los problemas metabólicos y los problemas infecciosos. Y cuando, por eso que yo le digo, si tú tienes un, o sea, un viejito, llega a esto y ¿qué te dice el familiar? Doctor, hace días que, ¿saben qué? Que se duerme, que se duerme, no quiere, no quiere comer, está miedo, lo que me ha caído. Así es, ya, pues. ¿Fiebre? No, no hay fiebre. Ya, entonces, ¿qué? Asiente cerebrovascular, ¿no? No, no. Primero, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, su perfil hepático y su, su calcio no se olvide. ¿De acuerdo? Metabólico, nada, ya. No hay nada, todo normal, ya. Invencioso, ¿de dónde está infectado el abuelo? Respiratorio, vías urinarias, digestivo, piel, o no, se apetece en tu jardín, ¿no? ¿Sí o no? Eso es lo más frecuente, ¿o no? Respiratorio, fácil de preguntarme, derrumba el pecho, está normal, no, 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 no. Por último, si no sabe nada, tómale la placa pulmona, ya. Si no sabe la placa, le pregunta a tu compañero, ¿por qué está normal? Ya, le dice, está normal, no hay nada, pues. ¿No es cierto? Ya. Diarrea, es evidente, pues, no, la familia te va a decir si ya está o no ha estado ya, pues. Nadie no te va a dar cuenta que tiene diarrea. Invención urinaria en el abuelo, ¿qué? El abuelo va a decir, y su, ya por la vida tenemos, y su, ¿no? ¿Qué es lo único que tiene que preguntar a la familia? ¿Ah? No puede decir, no tiene fiebre, porque alguna vez ni fiebre, es. Lo único que la orina si está con mal olor, si está fuerte, entre comillas, ¿de acuerdo? Si la han visto turbia por ahí, punto. No, no, no hay nada, doctor, ya pierdo el examen de orina, pues. Ya, si saldrá, si no sale nada, recién ahí vas a pedir, ojo, y no se olvide, ¿no? Ya, si has hecho todo eso y sigue con trastorno de conciencia y no le explica, ¿qué cosa? Funciona un par, por si acasito, por si acasito. Y ahí nadie te va a negar nada, nadie te va a discutir, doctor, yo le descarté lo metabólico, doctor, no hay ninguna de estas, sigue con trastorno de conciencia, no me le explico, la tomografía normal, doctor, que es rigidez de la nuca, está loco, el abuelo está rígido, todo está rígido, fiebre, no, cefalea, ni hay, solamente trastorno del sensorio, ¿de acuerdo? Entonces, trastorno del sensorio, lo más frecuente, o metabólico, o ten metabólico, ese es lo más frecuente, ¿de acuerdo? C en su cerebro, ya, punto, ¿qué es esto? Sí, sí, tengo que ir a una clínica, pues, ya, dolor abdominal, náusea, vómito, intericia, columna, hipoacolia, dispección, la dispección, ya saben, estómago, duodeno, viabiliares, o páncreas, ¿no es cierto? La dispección, cualquiera de esos signos, duodeno y páncreas, más alejado, ¿no es cierto? Más alejado, lo más frecuente es, estómago o viabiliares, ¿no? O sea, viabiliares, me refiero a problemas vesículares, ya saben, ¿no? La dispección, ¿qué se quejan? ¿Cómo les preguntan? Porque eso es lo que ustedes tienen que saber, cuando comen un hueco, o cuando comes falta, cuando comes una comida grasa, sientes que te hinchas, sientes que tu barriguita te hincha, te suena, te llena de gases, comienzas a tener el hueco, así es lo que tienen que preguntar, ¿de acuerdo? Sí, doctor, o sea, eso es, espérense. ¿No sé qué? ¿No? Por eso les digo, ustedes tienen que saber preguntar, ¿no? 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 ¿Tendrá el noticismo? Sí. Ya, dolor con enana, prurito, sobre todo hay los problemas obstructivos de la vida filial, nieve, manifestaciones generales, ya, por todo eso puede llegar. El dolor, dolor, ya saben, la vesícula ya deben haber escuchado, ¿no es cierto? El dolor vesicular no es como el dolor del páncreas, ¿no es cierto? En primer lugar, en primer lugar, la localización, páncreas, páncreas, epigastro, lo clásico, vesícula, hipocónico, hipocónico, ¿de acuerdo? Ya, lo clásico. Segundo, este es como un dolor penetrante que no lo puedes definir, esto es un código, ¿de acuerdo? Ya, es una víscera hueca, ¿de acuerdo? Ya, es un dolor espasmódico. Tercero, este de acá y radiación en banda y radiación posterior, este de acá se va hacia atrás y hacia el hombro, ¿de acuerdo? Hacia acá, ahí se va. Entonces tienes que preguntar, ¿a dónde se le va el dolor? Y si tú mismo, si no le señalas, ¿le va hacia atrás, se le va hacia arriba? ¿De acuerdo? Ya, por si acaso. Ya. Entonces, esa característica, ¿no? Intensidad, bueno, es variable. Radiación, la que hemos dicho, factores que lo desencadenan el dolor, bueno, pues generalmente los alimentos grasos, ¿no es cierto? Los alimentos grasos, ¿no? Y por supuesto puede dejar de comer cosas grasas, ¿no? Cosas grasas. Entonces, listo, ¿ya? Entonces, este, ya saben, ya saben, ¿ah? O sea, ustedes tienen que preguntar bien, tienen para saber dónde está, dónde es el problema. Como yo les decía, no sé si a mi grupo, al anterior, cuando uno llega con un dolor torácico, el dolor torácico puede ser desde la piel, puede ser el celular puntal, puede ser el músculo, puede ser la costilla, puede ser el nervio que inerva, puede ser la pleura, puede ser el pericardio, puede ser el miocardio, o puede ser la aorta, o sea, los vasos. ¿De acuerdo? Entonces, tu interrogatorio, tu interrogatorio, que ya debes haber aprendido, ni visto seguro, pero tu interrogatorio es el que te va a decir, ¿esto es pericardio o es miocardio? ¿Es pleura? No es pleura, es pericardio. ¿De acuerdo? ¿No? Estamos de acuerdo. Entonces, ya, igualito es en esto. Ya, dolor vesicular, entonces, no se olviden, hacia atrás, hacia arriba, ¿no? Porque esto está marcado, ¿eh? ¿Recuerdan? Hacia atrás. Ahí se va. Eso es lo clásico. Lo clásico. Está, vamos, náuseas y vómitos, y también, ¿no es cierto? Náuseas y vómitos por mecanismo reflejo, índio adiguano, vómitos, ¿no es cierto? Una cosa es vómitos, vómitos mucosos, otra cosa es vómitos borracios, otra cosa son vómitos borracios, otra cosa son vómitos, vómitos viviosos, vómitos pecaloideos, ¿no es cierto? Cada uno tiene su interpretación. El vómito borracio, ¿de dónde es? ¿De qué parte es? Borracio, con P. Uy, a ver, ¿de dónde es el vómito borracio, de qué parte? De intestinal. De intestinal, claro. ¿Y el vómito borracio? ¿Y el vómito borracio, con B, de burro? Estómago, estómago, vómitos borracios, ¿no? ¿Qué color es el vómito borracio? Claro, viene de la borra, del poncho, del café, ¿de acuerdo? Es diferente, dice, sí, me juro, yo bien, ya bueno. Entonces, la vesícula, si alguien tiene un problema vesicular, ¿qué van a hacer? Vómitos de, este, eh, bilioso, bilioso, no hay vómito borracio, ni borracio, ¿de acuerdo? Borracio, que es caroideo, es obstructivo. Ya, histericia, bueno, histericia, coluria, hipocolia, bueno, por supuesto que hay una obstrucción total de la vía biliar, ¿no? Entonces, las heces, las heces, ¿qué es como es la hipocolia? O la folia, es como la masilla. ¿Han visto en la masilla este color, aquí es más o menos, ¿no? No, prurito cuando hay una obstrucción crónica de la vía biliar, ¿no? O sea, los problemas agudos, no, los problemas crónicos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas crónicos? Por ejemplo, la cirrosis biliar, ¿no? O sea, que un problema de estenosis de todas las vías biliares, entonces, eso da prurito, ¿no? Y eso, este, crónico, ¿no? Crónico. Que inicia dispexa, ya saben lo que hemos dicho, fiebre, sobre todo en los problemas vesiculares, manifestaciones generales, ¿no? De repente baja de peso, correga, sobre todo en los problemas neoplásicos, ¿no? Normalmente, no se palpa la vesícula biliar ni la vía biliar es, ¿de acuerdo? La infección, puede haber fascia dolorosa, y tericia, ¿no? Tanto en problemas agudos como en problemas crónicos, neoplásicos, descoreaciones por rascados, ya saben, cuando hay un problema cultivo, signo de deshidratación, problemas sobre todo, sobre todo, no inclusivos, por supuesto, agudos. Desnutrición, caquexia, ¿no? Problemas crónicos, neoplásicos, pueden encontrar ustedes, ¿no? Examen clínico de patología de la vesícula, la palpación, característica de la vesícula palpable, ¿no? El signo de Murphy, ¿verdad? Los alumnos tienen que enseñar el Murphy, todo. ¿Virían no mido? No mido, no, si es un sitio porque tienen clases, ¿no? Examen de radiología, ¿está teniendo? No. ¿Por qué no mido? No ha habido examen de radiología. Uy, yo lo cuelgo. No me engañan. ¿Pañales? ¿Pañales? Sí. ¿Cuáles no vas a ir? No, claro. Ya. Signo de Murphy, ahorita lo vi. El signo de Turbo 7-10, ya lo saben, vesícula palpable, ¿no? Vesícula palpable, ¿no? Pero el signo de Turbo 7-10, clásicamente, se ve más en cáncer de patología. ¿Ya? Porque generalmente, la vesícula no tanto, ¿no? Porque generalmente es una vesícula, digamos, este, al contrario, ¿no? Que no se distiene. Percusión y en la apuntación para los problemas vesiculares y de la vía filiales, no es útil. Ya, este es el Murphy, ¿no es cierto? El Murphy, ¿no? Cuando van a examinar el hígado, su manito atrás, ¿de acuerdo? Se dice, ¿qué cosa? Que tome aire. Y a la hora que toma aire, desciende la vesícula. Y ustedes comprimen que el paciente se va a quedar en la mitad si es un problema de una... ¿Por qué puede venir entonces lo mismo? Síndrome doloroso abdominal, síndrome estético obstructivo, síndrome tumoral o síndrome febril, ¿no? Cualquiera de esos síndromes puede venir, ¿de acuerdo? Cólico biliar es un dolor abdominal en el hipocondrio derecho con las características que hemos señalado. Espamódico, ¿no es cierto? Espamódico, comés y variación. Una colesititis aguda, entonces, ¿cómo es? Es un paciente que tiene un cólico biliar, ¿no es cierto? Dolor, espamódico, hipocondria, de infierno, de redaria, hacia atrás, hacia el hombro. Y que además se acompaña de qué cosa? De fiebre y que le hace un hemogrami y tiene leucocitosis. Entonces ya no es un cólico biliar, es una colesititis, de petao, ¿de acuerdo? Y finalmente una colangitis, la clásica criada de Charcot. Es lo mismo, la misma característica del dolor, pero fiebre y de desciende. ¿De acuerdo? Entonces una obstrucción en la vía. ¿De acuerdo? Entonces una cosa es un cólico biliar, otra cosa es una colesititis y otra cosa es una colangitis. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, fiebre, histérico, ¿no? Fiebre, histérico, tú dices, uy, que es una colangitis. ¿De acuerdo? ¿Ya? Fiebre y el hielo está haciendo colangitis. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? ¿El hielo está haciendo colangitis? ¿Igual? En general, ah, en vesícula. Lo primero es el dolor. ¿El polio? ¿Ves? ¿El polio? ¿En qué? En la colangitis. Ah, generalmente dolor, histéricia y fiebre. Ahora, ¿quiénes dan más colangitis? ¿Los cálculos o las neoplasias? ¿Los cálculos o la neoplasia? La respuesta es los cálculos. Dan más colangitis. Mira, yo a veces tengo un cáncer de cabeza y páncreas. El paciente está con una intericia que llaman verdínica. ¿No? Sin embargo, no tiene piel y no hace colangitis. Pero los cálculos sí hacen más. ¿Ya? Con blanquitis. ¿Listo? Y bueno, estos son los estudios de imágenes. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Esto ya no existe. Ya han puesto el año pasado. Estaba en el doctor Estreco. Doctor Jair está acá escuchando mis clases. Estaba recordando un poco más. Si me caen lágrimas, porque esto ya no se hace. Carita es mi profe. De hecho, me dove más. Yo he hecho mi. Ya ha sido mi profe. Por eso me conoce. Ya. Policitografía oral. Eso se hacía antes, ¿no? Pintaban, impundaban el contraste. Pintaban la vesícula. Y ahí se ven estas imágenes que por defecto, cálculos. Y ahora ya no se hace. El doctor Carita nomás. El doctor Carita. Ya. ¿Viste qué cosa es? Ah, esto es una CTPH. Una colante transparieta hepática. O sea, este paciente tiene la vía miliaria dilatada. Han entrado una agujita a través del hígado. Han canalizado una vía miliar. Han inyectado su tránsito de contraste. Y han medicado todo el colédoco. ¿Y qué ven acá? Una imagen por defecto. ¿Qué cosa es esto? Un cálculo. ¿Un cálculo dónde? Un colédoco. Eso sí se hace. ¿No? Esto dicen que es una punta de lápiz. Es un indicativo de neoplasia. Neoplasia, ¿no? La punta de lápiz. Bueno, eso son dilataciones. Esto qué. ¿Quién ve mejor los cálculos? ¿La ecografía o la tomografía? Lecografía ve mejor cálculos. Excepto si los cálculos son distales. Porque ahí si no llega bien. O sea, me refiero a un colédoco distal. Ahí es mejor la tomografía. ¿De acuerdo? Y esto qué entonces? Vároquiliar. ¿Qué significa vároquiliar? Que tienes un montón de cálculos. Y estos son los más peligrosos porque estos son los que te pasan. Aprovecha. Está bien, está bien. Cálculos. ¿Quién está sacando un cálculo? En fin, miren la cantidad de cálculos que hay. A mí me gusta la última. ¿A la mejor no es Dios? Me refiero a la patopófica. A mí me va a decir. Cálculos. Cálculos. Ya, muchachitos. Miren, la cantidad de vida es la que pueden ver. ¿De acuerdo? Y este equipo es un cáncer de discípulos, ¿no? Cáncer de discípulos, cáncer de discípulos, cáncer de discípulos. Cáncer de discípulos. Cáncer. Cáncer de discípulos. Cáncer de discípulos.